Creo que es absolutamente mérito de los jugadores, el triunfo es de ellos, porque en estas 48 horas hemos tratado de transmitir un mensaje que entiendo que lo han aceptado, pero es un triunfo trabajado por ellos y sostenido, que es lo más importante ante un gran rival. Creemos que hemos tenido algunos aspectos adversos, que tenemos que seguir trabajando y seguir corrigiendo, pero los chicos han sostenido el triunfo y lo que dije antes, lo repito, en este momento lo más importante son los tres puntos y creo que desde ahora aparezca el verdadero equipo, que es lo que necesitamos con tiempo de trabajo. Buenas tardes, primero agradecido con Dios por la oportunidad de nuevo de estar acá y creo que el equipo se merecía esta alegría, sabemos que en la casa nos volvemos muy fuertes, esta es nuestra casa, nadie puede venir a robarnos puntos acá, eso somos conscientes, pero como te digo siempre, con mucha humildad, con mucho trabajo, creo que vamos a sacar adelante a la institución primero y el desgaste que hace el equipo es increíble, yo les dije y lo vuelvo a recalcar, este equipo ahora compite, no juega al fútbol, no viene a participar, así que de aquí en adelante estamos compitiendo, ante varios rivales ya demostramos que competimos y bueno, hoy se nos dio el resultado en nuestra casa que es importante y seguiremos con mucha humildad trabajando para conseguir más alegría para la gente y sobre todo para nosotros como grupo. Es obvio que en 48 horas no hay un cambio táctico ni estratégico, si bien tratamos de adelantar algunas líneas o de trabajar, ahí escuché recién al colega que el equipo no ha jugado bien, pero antes quizás no jugaba bien y perdía, ahora no juega bien y gana, entonces no quiero jugar lindo, quiero ser efectivo. ¿Qué le puedo prometer a la gente? Nada, trabajo, compromiso, humildad, sacrificio de parte de mis jugadores que se van a matar adentro de la cancha. Lo primero que le dije a ellos es que el que no estaba a la altura desde ese lugar no iba a jugar, entonces le ofrezco eso, mi trabajo, la capacidad de mi cuerpo técnico, estar encima del día a día para que las cosas salgan adelante, tratar de estar en todos los detalles, porque no es solamente futbolístico el problema, tenemos que corregir y mejorar muchas cosas para que los jugadores sigan creciendo y la institución siga creciendo. Este es el camino, se ganó no jugando bien, pero se ganó ante un gran rival y en nuestra cancha. Y eso es lo más importante, que la gente sepa que cada vez que venga acá va a encontrar un equipo, como lo dijo Diego, competitivo al máximo, con errores, con defectos, pero entregando la vida para poder dejar los tres puntos acá en casa. Siempre en el fútbol hay que corregir un montón de cosas, pero el competir y el querer ganar, el poner garra y esfuerzo, nunca va a ser negociable para nosotros, eso nos lo transmite el profe, creo que desde que llegó, ese va a ser el mensaje de aquí en adelante, y nosotros vamos a salir a competir contra cualquier rival que nos toque, como te vuelvo a decir, no miramos la tabla, sino miramos partido a partido, analizamos el siguiente rival y vamos a seguir compitiendo hasta el final, no sabemos lo que Dios nos ampare de aquí en adelante, pero sí estoy seguro que este equipo va a competir hasta el final. Sí, tengo entendido que el partido se va a jugar en fecha FIFA, entiendo que el rival juega mañana, juega en altura, así que vamos a esperar cómo le va a ser el resultado, a ver si este triunfo quizás valga más que tres puntos, pero estamos en una lucha que no va a terminar ni este domingo ni el próximo, tenemos que seguir por este camino y tratar de seguir intentando corregir errores y darle a este equipo la mayor confianza posible, porque en ningún momento dudé cuando tomé esto del plantel que había y de la calidad de jugadores que había, solamente había que acomodarlo, darles confianza, dialogar con ellos, porque he dialogado mucho más de lo que he trabajado, y bueno, lo han entendido, así que hoy es un triunfo muy importante para todos.